Un usuario a través de TikTok publicó un video donde se ve a la policía justo afuera de su casa. Con el texto, una fan del K-Pop envió a la policía a mi casa porque soy fan de Stray Kids. Aunque el video solo tiene una canción de Stray Kids y en la descripción decía, imagina explicarle a un policía que son las peleas de fandoms. Sin embargo, en los comentarios pedían más contexto de la situación, así como otros hacían bromas de lo sucedido. Así que la persona de la cuenta publicó el video con audio en donde el policía explica por qué están ahí, así como la fan menciona que son las fan wars y la reacción del policía ante esto. Fans al ver que el policía no sabía que eran las fan wars y su expresión de decepción al estar ahí por eso, dijeron que solo hicieron perder el tiempo a las autoridades, además de comentar que toda esta situación era muy vergonzosa y extraña. También de pedirle al afán que publicara los mensajes a los que se refería el policía, pero aún no lo hace.